vale en este caso quiero buscar una monía de color basada en tres colores también pero va a ser la triada entonces son colores que están separados 120 grados primero vamos a ver qué verde es este y luego le tenemos que buscar o acoplarle dos colores que podría ser que podría ser cambiando el color del sombrero cambiando el color del nick y de los labios haciendo una sombra de los ojos es decir hay muchas opciones de añadir detalles para conseguir lo que queremos bueno ya he cogido este verde lo voy a copiar y ahora vamos a ir bueno un sistema para que me coja más los colores trial de las triadas vale ya hemos visto 33 opciones ahora 33 páginas web para hacerlo vale voy a venir entonces a esta página escojo triada aquí vale hay varias opciones y lo primero que voy a hacer es escoger el color que yo quiero que es éste no había cogido este color y ahora pues ya me está diciendo que estos son los otros colores que tenemos que poner en la fotografía para que sea una triada perfecta también podríamos hacer lo mismo desde aquí me aseguro que está en el rgb armonía triada y lo único que aquí no me deja poner el color en esa décima no tengo que le tengo que poner el valor de rgb vale o en tono saturación iluminancia que yo ahora mismo no lo tengo no tengo en la cabeza pero el funcionamiento sería sería igual vale sería lo mismo para que tengo estos colores voy a copiar por ejemplo este primero y nos vamos a ir a photoshop el color que hemos copiado y ahora este color pues lo voy a aplicar pues no sé pues bueno este es uno vamos a vamos a traer el otro también porque ya el verde este no me interesa ya está aquí en la cazadora no le voy a cambiar de sitio vale este es el otro voy a copiar y volvemos a photoshop y control v vale ya tenemos aquí los dos colores que tenemos que aplicar no donde podría ser el sombrero los labios a los ojos vale y en este caso pues voy a optar también por labios y ojos hemos hecho algún ejercicio que hemos cambiado el color de la ropa que es perfectamente válido no o ponerle un fondo de alguno de estos tonos también todo todo es es posible escoger los labios primero y le voy a poner este color no lo voy a rellenar de ese color vale cuanto zeta vamos a hacer primero una capa nueva verdad y si no hacemos todo en la misma capa no nos quería mejor rosa y ahora vamos a ver en qué modo podemos poner la capa nuevo color vale ya tendríamos este primer color y ahora vamos a coger el verde y le aplicamos a la sombra de los ojos bueno eso es lo que yo tenía hecho en un principio vale en este caso es que se lo he aplicado a la sombra de los ojos y tenemos los dos los tres colores aquí vale vamos a hacer aquí lo mismo a lo mejor vamos a hacerlo en el sombrero vamos a ver qué tal nos queda el sombrero de ese color es un tamaño tan pequeño que esto va más lento que el caballo el malo verdad venga vamos a poner algo más grande bueno es importante estar en la capa adecuada verdad a quitarle esto no tiene nada cogemos también estos le quitamos estos el blanquito pasamos a máscara de capa como siempre y vamos a ir a donde vamos a pasar al pincel a un poco más grande aquí vale y le vamos a ir con negro con blanco le vamos a ir quitando o poniendo no lo que hay que hacer que añadirle estoy utilizando la tecla x para ir cambiando de blanco al negro si no nos queda poco y nos hemos pasado un poquito la verdad x a ver si podemos añadirle x y nos hemos pasado un poquito la verdad x a ver si podemos añadirle x Vale, salimos de máscara rápida y ahora pues lo podríamos rellenar de ese color, ¿no? Pero vamos a ver qué problema tenemos. Capa nueva, lo rellenamos de este color, lo dejamos en modo color. Por ejemplo, le bajamos un poquito la opacidad. Vale, control D para quitar la selección. Y vemos aquí, por ejemplo, pues, bueno, como lo hemos hecho sin capas de tono saturación, pero ya tenemos los tres colores, ¿no? Que eran justo estos tres colores. Voy a llevar esta hacia allí para que los veamos, ¿vale? Aquí están estos tres colores, ¿no? Verde, los labios y el sombrero con esos tonos, ¿no? Que yo había hecho en un principio y le había dado aquí un poquito de sombra, pero al final es colocar esos tres colores en la fotografía si quiero hacer una triada, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues también puedo hacer lo mismo. Voy a escoger el color primero que tenemos aquí. Este, ¿no? Es de verdecito, ¿no? De que todo esto tiene todos estos tonos verdes. Voy a cambiar estos que tenemos aquí, ¿no? Cojo este verde y, bueno, vamos a ver cuáles son los otros dos colores que armonizan con este. Escribimos aquí el color. Enter, ¿vale? Y ya os el color es tan, bueno, tan apagaditos, ¿no? La verdad es que también lo que hemos escogido eran tonos verdes muy claritos. Bueno, pues vamos a coger estos colores. Y los vamos a intentar aplicar. Vale, pues como antes, voy a pegar aquí uno. Enter. Voy a ir a copiar el otro. Aquí está. Bueno, lo copiamos y volvemos a Photoshop. Y lo pegamos. Vale, y ahora, por ejemplo, pues... Voy a coger estos dos. Bueno, voy a aumentar un poquito, ¿vale? Lo cual va a ser más rápido en este caso porque son dos dos bastante rectos. Que vaya, por ejemplo, con la herramienta lazo poligonal, ¿no? Porque es todo bastante recto. Este. Y este. Y voy a pulsar la tecla Shift porque también quiero sumarle este. 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 Bueno, cuanto mejor sea la selección, ya sabéis que es mucho mejor, ¿no? Una capa nueva. Y lo voy a rellenar de este color. Control-D. Para quitar la selección. Lo ponemos en modo color. Y, en este caso, no vamos a bajar nada de opacidad, ¿no? Ya está puesto ese color. Vamos a hacer lo mismo aquí. Y vamos a rellenar de otro color. Ya está en modo color la capa, ¿vale? Y así podría quedar, ¿no? Si veo que no contrasta demasiado estos colores y tal, bueno, pues podría oscurecerlos un poquito más, ¿no? O darles más saturación, ¿no? Al color, ¿no? También podría quedar bien, ¿no? Pues este de aquí. Pues lo relleno de ese color, ¿vale? Este color. Y ahora, a este también, pues podría hacer lo siguiente. Le voy a quitar este que ya está. ¿Vale? Ya le hemos cogido estos dos. Y, pues, este color igual lo puedo coger un poquito, ¿no? Con algo más de saturación. Para que me quede un poquito, bueno, más. Más fuerte, ¿vale? Hemos utilizado una armonía basada en tríadas con, bueno, con algún pequeño cambio en estos dos colores que le hemos saturado un poquito más, pero el resultado también es armónico. Si no quiere decir que este resultado fuera malo, ¿eh? Ni mucho menos, ¿eh?